Una multinacional, coach, comunicador social y docente, Ernesto Jara, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Y un tema nada menor, el central, que es el de la familia. Y eso seguramente es el disparador para lo que ha sido tu vida y las decisiones que has tomado. Bienvenido. Buenas, buenos días. Sí, la verdad que yo tengo una ponencia, una charla que centra en una historia familiar. Y, bueno, obviamente calza exactamente un poco con lo que es la temática del Congreso de este año. Y, bueno, a partir de ahí desarrollo una historia de vida que comparto y que de alguna manera quiero llevar un mensaje de que, bueno, muchas veces apoyados en la familia y en algunas circunstancias que suceden, siempre se puede encontrar una salida, ¿no? ¿Cómo se vincuela la autoestima con el liderazgo? Ahora está, hace unos años, ¿no? La palabra liderazgo está como muy de moda, ¿no? El que no tiene liderazgo no califica para un montón de cosas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo ahora, sí? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de autoestima vinculada a esa condición o ese atributo? Sí, yo creo que, a ver, se conectan, como todas las características del ser humano, se conectan a muchos niveles, ¿no? O sea, la autoestima, obviamente, un poco la palabra lo dice, es cómo nos sentimos con nosotros mismos. Un poco qué diálogo interno tenemos, o sea, cómo nos validamos, cómo nos sentimos a la hora de mirarnos al espejo y, bueno, y sentirnos si estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas mal. Obviamente, como todas las cosas de la condición humana son bastante complejas, o sea, yo soy un ferviente creyente de que esa autoestima es algo que no solo lo traemos, sino que también se construye a través de nuestra historia y muchas veces a través de los mensajes y ahí conecta de vuelta con la familia que hemos recibido y sobre todo en nuestros primeros años donde muchas veces nos validan o no nuestra capacidad de conseguir cosas, de ser mejores, ¿no? Muchas veces recibimos mensajes que son, vos no vas a poder, vos no sos suficientemente bueno. Eso por parte de lo más íntimo. Sí, sí, básicamente nuestros padres, ¿no? O sea, que son nuestros grandes referentes a la hora de nuestra crianza, son a los que miramos desde el día cero, digamos, ¿no? Y muchas veces lo que pasa con eso es que construyen en nosotros algunas características o algunos mensajes que, si no son positivos, luego tenemos como adultos el difícil y duro trabajo de desarmar, ¿no? Pero yo siempre digo que muchas veces esos mensajes vienen desde lugares que, aunque parezca que no son amorosos, muchas veces son de imposibilidad de ellos mismos de canalizar un mensaje positivo, ¿no? Quizás uno dice, me quiero dedicar a tal cosa, dice, no, no te dediques a eso, que para eso no servís o eso no te va a servir y resulta que después ese mensaje que parece que viene desde un lugar negativo, en realidad viene desde la imposibilidad de esa persona de percibir el potencial que nosotros podemos tener. Y es muy liberador hacer ese proceso, ¿no? De perdonar, de darse cuenta que a veces los padres tuvieron acciones nocivas para los hijos, pero... No con un lugar de amor, claro. Sí, a ver, yo creo que un poco ahí está el camino y un poco el camino de sanación y un poco el camino de muchas veces entender para después poder perdonar y decir, bueno, que esto vino desde un lugar no de maldad, sino de incapacidad. A veces es muy difícil porque muchas veces sin querer nos lastiman o nos ponen en lugares donde nos hacen sentir que no somos lo suficientemente buenos o el famoso medio vaso vacío, cuando en realidad no es así, ¿no? Yo siempre digo que todos somos como una fuerza muy poderosa y transformadora. Lo que pasa es que a veces estamos con algunos mensajes o algunos seteos que nos han hecho a lo largo de nuestra vida que nos hacen creer que no, que no podemos y en realidad sí, hay que obviamente transitar un camino bastante largo y voluntarioso de redescubrirse y encontrar esa cosa de decir, bueno, acá está mi deseo, acá está lo que yo quiero para mí y bueno, obviamente intentarlo. No hay ninguna garantía de éxito, pero bueno, no hay partido más perdido que el que no se intenta jugar, ¿no? Y sobre todo el concepto de resiliencia que me parece que está presente en lo que ha sido tu historia de vida, en la situación que te tocó pasar de tus padres y también atravesar esa tragedia junto a tus hermanos, porque son cuatro hermanos con edades muy distintas, desde muy chiquitos, te tocó prácticamente ser padre de algunos de tus hermanos. ¿Cómo es el proceso para llegar a esta etapa? ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo es el, bueno, el tengo que seguir adelante? ¿Es una fuerza que nace desde adentro? ¿Hay que llevarlo a un proceso más terapéutico? Sí, a ver, yo creo que de alguna manera si yo puedo transmitir algún mensaje de esta experiencia es que para mí fue como un plantear desde qué lugar estábamos parados y qué queríamos conseguir. Es decir, cuando suceden algunas cosas fuertes o duras, uno se pregunta, bueno, por ahí esta es la vida, este es el propósito, así es que funciona, sé qué es lo que yo quiero. Y para mí fue como un redescubrir y obviamente al principio fue toda una etapa de preguntas, ¿no? O sea, de mucho enojo, de duelo, de dolores, de reconstrucción. O sea, yo siempre digo que fui, no sé por qué, pero desde muy chico una persona muy curiosa de las cosas del ser. Esa cosa de preguntarte por qué nací acá, en este tiempo, en este lugar, en esta familia, ¿quién te pone acá? O sea, ¿cuál es la suerte esa que te dicen, bueno, el destino te dice en este lugar? O sea, había algo que estaba en vos. Y a partir de ahí, yo, cuando suceden los hechos y la tragedia y todo eso, yo lo que planteo es, digo, bueno, la vida no puede ser esto, o sea, tiene que haber otro propósito, tiene que haber otro fin y ahí empiezo como a buscar respuestas. Y en la búsqueda de esas respuestas, obviamente, hay un camino muy largo que incluye procesos terapéuticos, refugiarse también en otras personas que te ayuden, y ir empezando a descubrir, o sea, qué cosas necesitamos para de alguna manera sentirnos mejor y en ese camino también ir descubriendo tus fortalezas y tus debilidades, seguir apoyándote ahí para decir, bueno, por acá puedo salir. Yo siempre digo, o sea, cuando uno pregunta, encuentra respuestas y después se tiene que hacer cargo de esas respuestas que encuentra y animarse a transitar el camino que sea que le corresponde. Nosotros éramos cuatro, desde yo que tenía en aquel momento 22 años hasta mi hermano más chico que tenía cuatro, ahí aparecieron un montón de conceptos que quizás nosotros no lo manejábamos de una manera muy técnica, pero entendíamos que éramos un equipo, que teníamos roles, que teníamos que salir de esto juntos. Entonces, aparecen conceptos como la unión, como el amor, como el compromiso, como decir, bueno, ok, acá o salimos juntos o no vamos a poder salir. Enfocarse en eso es la resiliencia, ¿no? Para, bueno, darle el vuelco positivo a lo que hay. Sí, igual que desafío, ¿no? Sobre todo por la situación traumática que les había tocado pasar. El concepto de familia, cuando los padres tal vez toman una decisión como las que tomaron los tuyos, es difícil, ¿no? Decir, bueno, pero esto es la familia, ¿qué queda, qué no queda? Esas dudas me imagino que también estuvieran sobre la mesa. Sí, pero yo siempre digo lo mismo, o sea, mis padres fueron dos personas maravillosas, que yo recuerdo con mucho amor, y en ese camino de descubrimiento entendimos de que simplemente no pudieron. Quizás los desafíos fueron más grandes que lo que ellos podían manejar. Y a partir de ahí... Sí, Ruto, voy a hacer una pausa porque la gente no sabe de qué suceso estamos hablando, usted se quedaron sin padres, pero de una forma muy particular y dolorosa también, ¿no? Claro, sí, sí, haciendo la historia muy breve, o sea, cuando yo tenía 22, tengo dos hermanas, mujeres que en aquel momento eran adolescentes, y un hermano de cuatro, mis dos padres se suicidaron. Mismo evento, mismo momento. Y a partir de ahí nosotros, obviamente, tuvimos que reconstruir nuestra vida, básicamente empezando de cero. éramos una familia de trabajo, sin demasiadas posibilidades, más que el trabajo propio, y a partir de ahí, bueno, empezamos como a reconstruir ese camino. Y como te digo, o sea, quizás de alguna manera, en ese concepto de decir, bueno, obviamente en los claros y oscuros que todos tenemos, mis padres también lo tenían, creo que el concepto familia estaba presente. A pesar de lo paradójico del final de la situación, el concepto de la unión, el concepto de ir juntos de la mano, y entender que en esa cadena cortita que quedó de cuatro eslabones, todos teníamos que resistir de alguna manera lo que nos había pasado, y que solo íbamos a poder salir si nos manteníamos juntos. Y de alguna manera, yo hoy puedo estar compartiendo esta historia, dar este paso un poco de, por ahí subirme a un escenario, abrir el corazón y contar, para mostrarle a otros de que a veces las cosas son difíciles, pero hay posibilidades. Yo no soy de los que digo que siempre se puede, porque es verdad que no siempre se puede, mis padres no pudieron. Pero creo que de alguna manera, cuando uno intenta, busca, siempre tiene la chance de, por lo menos, intentar salir adelante. Uno de los temas del Congreso de este año va a ser las constelaciones familiares. ¿Te ayudó también a vos en tu proceso? Yo hice constelaciones, o sea, hice más procesos terapéuticos, psicoterapia, ese tipo de cosas. Creo que los caminos son muchísimos, son muy variados, y yo lo que siempre digo es que lo más importante es que muchas veces reconozcamos la incapacidad que tenemos para resolver los temas solos. Y siempre digo que pedir ayuda es un acto de valentía. Muchas veces en este momento donde mucha gente la está pasando mal, está sola, no encuentra salidas, el hecho de poder buscar alguna manera de apoyo y de ayuda siempre es importante. Y aparte que esto es muy, como el ser humano es muy variable, hay días que estamos bien, hay días que estamos mal, hay días que somos fuertes y podemos hacer apoyo, hay días que estamos debil y necesitamos apoyo. Y esa capacidad de reconocernos y poder decir, ok, necesito una ayuda, ya sea una constelación, ya sea una terapia, ya sea una charla con un amigo, ya sea lo que sea. O sea, los caminos son de cada uno, pero lo que sí es que creo que hay que buscarlos y que es la única manera. Este ya es el décimo congreso de CAM. ¿Se pueden dar herramientas en un congreso, bueno, con un horario limitado, con charlas? ¿Se pueden dar herramientas de estos temas tan profundos? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que estas cosas funcionan muchas veces también como despertadores, también como una forma de que la gente también se identifique y ver en otros muchas veces situaciones que dicen, ah, mira, esto me está pasando a mí. La famosa empatía, conectar y decir, ah, mira, a mí me pasa mucho con mis charlas de que después que terminan, mucha gente se acerca y me habla y conecta obviamente con su propia historia. Obviamente los eventos no son los mismos, pero las dificultades y muchas veces los desafíos se parecen mucho. En este congreso, que somos 10 oradores, 3 son de España, 7 de Uruguay, es una versión híbrida también, uno lo puede hacer presencial como online, van a ver muchas disciplinas, mucha gente que está como muy capacitada y que trabaja mucho en este tema del apoyo, del liderazgo, del desarrollo, de la autoestima, y seguramente la gente se va a llevar muchas cosas que como yo siempre digo, como cualquier curso, como cualquier cosa que pasa así como medio shot, después la capacidad de que uno se lo quede y lo explote y diga, mirá qué interesante, o exploro más o mundo más, pero sí, sí, va a haber mucho material interesante. Estamos pasando ahí la información para anotarse, va a ser a partir del 24 de mayo. ¿Para quiénes? Ya tenemos que cerrar, pero ¿para quiénes? Muchas veces estos temas, uno dice liderazgo y se vinculan con temas laborales, empresariales, etcétera. ¿Es solo para empresarios, para gente que quiere mejorar su ámbito laboral o también para alguien, bueno, que personalmente quiere conocer estas herramientas? No, yo creo que es para todos. Obviamente para el mundo empresarial es muy interesante. Yo estoy actualmente en el mundo de la empresa, va mucha gente de empresa, líderes de empresas, gente que está con otras personas a cargo y también es una buena oportunidad como de networking, de encontrarse con otros, de trabajar y compartir experiencias. Pero después un poco el liderazgo muchas veces tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Hay quien lidera una familia, hay quien lidera un grupo de amigos, hay quien lidera una institución. Su propia vida. Lidera su propia vida y muchas veces uno dice ¿cómo salgo de esto? Y uno tiene que encontrar las respuestas para sí mismo. Así que es para, yo creo que es para todos. Todos aquellos que quieran hacerte algunas preguntas y decir, bueno, ¿qué hay para mí acá? ¿Qué puedo yo descubrir? Seguramente se van a ayudar muchas cosas. Ernesto, muchas gracias. Ahí estábamos viendo en los gráficos, en la pantalla, cómo se adquieren las entradas. Y recordar que es un evento sin fines de lucro y que todo lo que se recaude va a ser destinado a la Fundación Nicolet, que impulsa charlas gratuitas para la concientización del TEA. Así que me parece importante también poder destacarlo. Yo voy a reiterarle el dato porque me decidieron, si no me van a... No, obvio, adelante. Nosotros tenemos una web, que es www.autoestima.dragos.com Ahí obviamente está toda la información. Hay un celular, no sé si llegó a aparecer, pero 098-766-503. Y bueno, como decían, en el Aster Montevideo, el 24 de mayo, sumamente recomendable. 15 a 20, 30. Y bueno, los esperamos. Los datos quedan en la producción. Ernesto, muchísimas gracias por esta invitación y por llenarnos un poco de toda esta buena energía para poder seguir adelante en la vida. Hay que seguir, hay que seguir. Gracias. Gracias. Nos acompañó Ernesto Jara, conferencista, director de una multinacional, coach, comunicador social y también docente. Todos invitados a esta charla el próximo 24 de mayo.